¿Qué va este vídeo? Este vídeo va porque me habéis preguntado un par de veces No soy de esos que dicen Me habéis estado preguntando durante las últimas semanas No, dos veces, me vale, es suficiente ¿Qué servidores recomiendo para jugar? Para aprender Yo para aprender Recomendaría siempre servidores oficiales Vanilla Que coincidan con tu zona Es decir, la mayoría serían EU, 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 EU Los que quieras Yo suelo jugar EU en primera persona Porque me gusta más Pero es verdad que es más raro encontrar a la gente Lo ideal es aprender en servers En los que hay bastante gente No mucho Porque si no, a veces no os da tiempo ni hacer nada ¿Qué pasa? Que si lo que queréis es aprender las mecánicas y demás Y luego ya aprenderéis a sobrevivir Lo ideal son los de comunidad ¿Por qué? Por esto Este por ejemplo PVP, PVE, Military Spawns, Loot War 3 ¿Esto qué es? Hay loot muchísimo Saléis en zonas militares Con lo cual vas a practicar muchísimo el PVP Luego hay privados Como este de la plaga Y hay un montón de ellos Pero si lo que queréis es aprender a disparar Pero si lo que queréis es aprender a disparar PVP, PVE, Military Todo lo que ponga Military Bienestar 20 Spawns, Loot Plus Plus ¿Vale? ¿Qué queréis aprender a craftear? Haceros una base y demás Esto 90 por O Plus Plus Cars, Loot, Food Aquí casi todos los zombies tienen comida Encontráis cerca de las bases De las casas Pues siempre encontráis material para hacer bases Vamos a ver este por ejemplo A ver qué hay A ver si sirve de buen ejemplo Bueno pues para empezar Empezamos con un Mosin Con balas Un Mosin con balas Con lo cual aquí ya podéis practicar Pues eso, el poneros en los accesos directos Creo que es el recargar Aprendí A lo menos lo tenéis ya cargadito Estamos en balas Si no hubo Me equivoco Veis yo siempre juego en primera Me parece mucho más inmersivo Me parece la manera óptima De jugar a esto Había gente, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí Jaleo, ahí, jaleo En estos servidores Del agua y de la comida Os tenéis que preocupar poco Hay mucho lava Eso sí Debe ser un problema Porque lo normal Os preocupéis poco Puta madre Qué susto Es que muráis De un tiro Antes que Le vemos No le vemos, ¿no? Antes que de hambre Eso sí que iba por mí ¿Es de ahí? No, no Vamos a seguir La cinta Pero no te la dan Con visión nocturna Hay otros Servers que te las encuentras Directamente con visión nocturna Esto sin balas No vale para nada Una beca Sin balas Que no me vale para nada Hay gente ahí dentro Ya os digo que lo normal aquí es morir Mucho Pero para eso Se mete uno de estos servidores Para que haya PvP Más o menos rápido Buenísimo No, no 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 ¡Subirá! Tampoco os frustréis en estos si os cuesta matar a gente ¡Hala! Se va a cerrar el servidor Porque es más o menos habitual también Que la gente tenga Tenga mucho más callo que vosotros Otro server que pone military Plus plus Esto es Que salís en zona militar Lo normal es no salir con arma Es raro que te pongan un Un Lo diré, coño Un rifle en la mano ¿Qué zona militar estamos? No tengo ni idea ahí Vale Es la peor zona militar En cuanto a la localización del mapa Porque Lo normal es que aquí no haya Ni Peter Bueno, pues Peter había Esto que es, silenciador Venga la Hostia, venga la negra ¡Wolo! Estos llevan un rato aquí muertos Con lo cual no debería preocuparme que los haya matado ¿Lo veis? Mucha comida O sea, en estos servidores nos debe preocupar El tema de la comida Un chalecazo Antibalas Fantástico Camisa táctica Fantástico Pero no voy a salir de aquí armado Me temo Trazadores Una Blaze ahora ¡Bua! ¿Cómo nos lo íbamos a pasar? Un chaleco táctico Camiseta Un regalo Se han dejado Es que me da igual Es que en la medicina En este tipo de partidas Han exactamente lo mismo Esto que usa 308 win igual Sí Sí, coño Estoy aquí Sí, coño, estoy aquí Pero que en una partida normal Te cuesta a lo mejor 10 horas O a lo mejor no tanto Pero 5 horas Aquí lo tienes hecho En un minuto O dos minutos Vaya, pero no Mucho más hemos estado Y con la Longhorn A media distancia Nos podemos apañar Porque Os advierto Que es lo que Lo que nos queda Aquí no vamos a encontrar Jaleo Intuyo Pero bueno Para lo que Os quiero enseñar Me vale Me quedo con el casco táctico Con la visión nocturna No voy a decir Que me haga falta Vamos a mirar Allí abajo Que hay una comisaría Allí Hasta 150 metros La Longhorn Un headshot Es un muerto Eso es ciencia Bueno Pues ya vamos Preparados Zombies parece que no hay No sé si se puede elegir Que haya servers Sin zombies Vamos a ir ahí Si no vamos a conectar A otro server Para que lo veáis Esto es Lo que os decía De los servidores Para pvp ¿Habéis visto mucho pvp En mis partidas? No Pero bueno Hemos estado Cinco minutos Seguro que a base De salir en zonas militares Y vais a tener pvp En una hora Tenéis más pvp Que en un año En el day z En estos servidores Bueno Una pioneer No es mi arma Favorita Pero Joder Hay servers En las que está Todo esto Lleno de armas Son una locura Ahora vamos a buscar Vamos a buscar Alguno Voy a estar ya Vamos a probar Otro server Lo bueno de esto Es que no te penalizan Salir de un server A otro Esta me gusta Más que la pioneer Lo que pasa es que la tendré Ah bueno Me dejaron la bala Sin zombis No hay ni Con que coño Practicar Sería bien que bajara Bien ahora El campamento militar Colina abajo 100 metros Solo puedes disparar A 100 metros El resto Lo dejan a tu imaginación La calibración del arma Vale Nos salimos Jugar Comunidad Vamos a probar Uno de 88 Este O este Bastantes 105 Lo peor de estos servers Suele ser la conexión Vale Vamos a ver Cómo va Esto de luto Para empezar Con lo que sales Es lo mismo Que en una partida Vanida Una puta mierda No hay ni muertos Por aquí Que suele ser Super habitual Tener todo esto Lleno de cadáveres No sé yo En qué server Me he metido Cero loot De momento Me he encontrado Literalmente Nada Me he metido En el server Bueno ¿No? Que coño he hecho Vamos a ir a la comisaria No obstante Porque Hay Incluso Para conducir Aunque Siempre Recomiendo Olvidarte De los vehículos En este juego En servidores Vanilla Porque es Absolutamente Absurdo Intentar hacerte Con un coche Pero En estos servidores A veces Si que te encuentras Coches ya Listos para la acción Con lo cual Oye Si Ah Otra cosa La estamina infinita En estos ¿Veis la estamina? La barra de estamina Eso es otra cosa No me gusta A mí la barra de estamina Me parece Indispensable Para entender este juego Y que no haya Que tengas estamina infinita Me parece una cagada ¿Veis? Aquí ya sí Que se empieza a ver Que hay loot De verdad No quieren que mueras De hambre A ver Y estos Efectivamente Todos van a tener algo O casi todos los zombies Los tiene O vas a atacar Comida abierta Eso es lo que os digo Para practicar Sin estar preocupado Del hambre Estos servidores Están cerillas también Por si quieres Aprender las hogueras Está bien Vamos a comernos Una lata de icon Entra Un placer Pero igual En PvP tampoco Te encuentras Todo el rato En estos Ahora, ahora Ahora, ahora Necesito Una mochila Eso sí No lo ponemos No lo ponemos El tundra Para mí Para mí es el mejor Sniper del juego Bueno Es que la Blaze No Igual No lo sé This server Will never wipe Ah, mira O sea Conservas Todo lo que obtienes A ver A ver cómo está La comisaría De cosas Pues lo dicho Una K Esa mira Es que yo creo Que si me encuentro Un arma Me lo voy a encontrar Como Preparada Ya, ¿no? Esto lo tiro Directamente Eh No, sin cargador Al oro Lo malo de esto Es que Vamos a encontrar Armas En estos servers Que no vamos a encontrar En el juego En condiciones normales Prácticamente nunca Vaya Pero bueno Es lo que os digo Esto es para practicar No para entender El juego No para Saber Cómo funciona El juego O esto es El juego Es lo contrario A esto Vaya Me vendría bien Una mochila Hombre, hola ¿Y esta mochila, tío? Dime que no está destrozada Sí Puta madre ¿Quién te ha matado? Hay gente mala por aquí Por lo menos La disparo, ¿no? Pues vamos a bajar Y a ver qué Los almacenes de aquí atrás Balas Que el caso es que Para lo que quería enseñar Esto me vale Hostia Es un M4 Madre mía Madre mía Seguidos Esto sí que es algo Que no vamos a volver a ver Nunca Para el M4 Tengo A ver Yo tengo el cargador El M4 Chiquillo Ah, está en el suelo Esto usa 5.5645 No, darling No, ningún No, no 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 ¿Cierras? ¿Cierras? Oh, Dios, el lag. Chiquillo, ¿qué pasa? Ah, no. Nada. Granadas de mierda. Pues nada, hasta aquí vamos a jugar porque ya creo que os hacéis a la idea. También los ciclos de día y noche son distintos, son mucho más largos los días que las noches. Esas cosas, o sea, lo que proponen es jugar más PvP y que sea menos supervivencia y acelerar un poco el ritmo del juego, que es verdad que si no es bastante lento. Bueno, gente, hasta aquí, lo he dicho, probad estos servers, pero la manera óptima de aprender a jugar es en los Vanillas. Esto es para aprender algunas mecánicas y practicar, sobre todo, para practicar PvP, estas son las hostias, aunque no les haya parecido. Y nada, me voy a quedar aquí, voy a plantar un pino y ya nos veremos. Adiós.